Número 3 ¿Nos pasamos en las Heckas? El área hay cafetería, no te perdió ¿No? ¿Era el monte de? ¡Blog a lapora! ¿Fue, cuándo es? ¿Qué hay dentro de un albarcán, cuatro rosas? Los cerramos de cuatro, por el cuarto sol, ¿Puedo dejarlo? Por esa es la casa, vamos a buscarle por después ¡Zuana! No, ¡Zuana! ¡Zuana! ¡Zuana, va! ¡Zuan, voy a ir! ¡Zuana! ¿Clienta, que se mueve aquí? ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que están en el barco. ¿Has ido y está en la rueda? No, no. No, no. Siempre está en el barco. ¿Has ido a la rueda? ¿Has ido a la rueda? ¿Has ido a la rueda? Quéditos a la rueda. Es un barco de barco. Vuelo un barco. Desde esta parte, se lesionamos. Vamos a ir a un día de una hora. Vamos a ir a la hora. Vamos a ir a la noche a día. Vamos a ir a la tarde. Vamos a ir a la chiquen y vamos a ir a la chiquen. Vamos a ir a la chiquen. Vamos a preparar todo el pan. Vamos a ir a la noche y a la noche. Esto es lo que nos ayudamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!